Oído las lábaras secas, las malas en el corral, las malas rimaban en tristeza. Quédese aquí el corralo y su libro de tus años. Vencillaron sus caballos y buen muchacho montado, también llevaba pistolas y treinta a treinta plateados. Cuando esta mancha buscando, el siempre te encuentro ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias Luis!